Música Adamari López, conductora de hoy día, no solo está muchísimo más delgada y exageradamente bella, sino que muy divertida también. La puertorriqueña no solo ha dejado de hacer bromas y chistes que desatan cualquier cantidad de comentarios en las redes sociales. En la última publicación de la estrella de Telemundo, dijo que quiere la pierna al hombro y ha arrasado en vistas en Instagram, luciendo los hermosos ojos que tiene y su amplia sonrisa que maneja desde su anuncio de su separación y sobre todo, desde que decidió darse un cambio radical, la presentadora de hoy día no para de jugar con los seguidores. Esto hace que muchos se sumen a su buena energía y no paren de reír o al menos así se lo dejan saber en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de la también actriz. Ya huele a Navidad, ya quiero pierna al hombro, al horno, ¿qué digo? al horno. Ay Dios mío, ¿cómo borró esto? dijo Adamari López. Obviamente era parte de un carrete con el que la mamá de Alaya y la ex del bailarín Tony Costa, Adamari López, jugó una broma a sus fans, con la simple excusa de pasársela bien y arrancarle una cuanta sonrisas a su casi 7 millones de seguidores. Ya hasta sus amigos le dejan comentarios siguiéndole el juego y otros halagándole la belleza como fue el caso de su ex compañero en el antiguo show de Un Nuevo Día, Héctor Sandarti. No cabe duda que el cambio que dio Adamari López en el 2021 ha hecho que entre al 2022 siendo otra, mucho más bella, serena y muy divertida. Chau!